Programa patrocinado por el Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife. Nuestros vinos están llenos de lo que somos, de lo que respiramos y hacemos. Nuestros vinos están llenos de acento, nuestro, melodioso, aspirado. Vinos de Tenerife, todo lo que somos. Cabildo de Tenerife. 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 Bueno, pues la bodega hace 28 años, ya casi 30, cuando se hizo el primer plan vitivinícola de la isla de Tenerife, Arico iba a quedar descartado de bodega comarcal. Nos pusimos en marcha los agricultores de Arico y en un plazo de dos meses teníamos proyectos, finca y apoyo incondicional del gobierno de Canarias, del Cabildo Insular de Tenerife y, por supuesto, del Ayuntamiento de Arico. Fue importante y nació con tan buen pie esta cooperativa que lleva 60 asambleas hechas y siempre todo ha sido por unanimidad. No ha hecho falta votar nunca, sino por unanimidad se han tomado todos los acuerdos. Hombre, yo recuerdo en el año 90, fuimos a Intervin, a Barcelona, y cuando yo vi aquellos vinos allí, los Chacolíes, los Ribeiros, los Albariños, los de Rueda, digo, qué va, imposible que nosotros lleguemos a tener estos grandes vinos en Canarias. Diez años más tarde nos fuimos al Salón Internacional del Vino en Madrid y obtuvimos medalla de oro y casi lo consideramos normal, pero la sorpresa fue que luego se daba la gran medalla de oro de todo el certamen. Y ahí está, medalla de oro y gran medalla de oro, gran premio el Salón Internacional del Vino, el mejor vino de toda España, el máximo galardón que ha obtenido un vino blanco canario. Efectivamente, no solamente el sector del vino, es nosotros mismos. Necesitamos agua, necesitamos agua porque el agua cada vez es más escasa. Las galerías es que ya no dan más, ya están secas, están los acuíferos vacíos de tanto agujero que le hemos hecho. Por lo tanto, hay que desalar e impulsar hacia las zonas altas. Tú lo estás diciendo, ahí la estructura está hecha. Si tenemos la balsa de Archifira arriba a 800 metros de altitud o mil metros de altitud, tenemos unos tres canales que transportan el agua hasta Deje. Tenemos la administración de esos tres canales, con lo cual simplemente es un par de bolinos buenos, uno para desalar y otro para impulsar hacia arriba, hacia mil metros de altitud. Sí, va a estar mejor que la del 16, pero efectivamente la del 16 no fue mala, fue muy mala. Debido al cambio climático, este año está mejor, pero era el año que le tocaba descansar a la viña. Y por lo tanto no hay esa gran producción este año tampoco. Hay una cosechita media, pero no va a ser muy buena. Y sobre todo la lista en blanco. La lista en blanco este año estaremos en un 50% aproximadamente de un año normal. Por supuesto que más que el año pasado sí va a haber. Sí, es que efectivamente son caros, pero de mucha calidad. De mucha calidad, por lo tanto no son caros. El clima que tenemos aquí hace que dé una fruta de muchísima calidad. Prueba de ello es que tenemos muchas horas de sol, quizás la región de España que más luminosidad tiene, y eso hace que dé calidad toda la fruta que produce Canarias, toda, incluido la viña, por supuesto. Yo sí, pero los jóvenes no tienen fincas, por lo tanto necesitan arrendar la finca. Y lo tienen difícil para que los dueños de la finca se las arrenden. Yo siempre pido que la administración avale a esos jóvenes. Les pongan técnicos a disposición y estudios de viabilidad, que son hoy con la cantidad de gente preparada que tenemos, pues se hace el estudio de viabilidad, se le pone un técnico al frente ayudando al agricultor, al joven agricultor, y se avala con el propietario de los terrenos para que el propietario de los terrenos sepa que va a cobrar su renta de esa finca. Y seguro que los jóvenes irían al campo. De otra manera lo tienen muy difícil. Y proporcionarles agua. Sin agua no hacemos nada. Sin agua esto va a ser un desierto. Y... Y en el sur de la isla más, porque el norte está un poco mejor. Y rodeados de agua estamos. Agua hay. Simplemente es desalarla e impulsarla. Prueba de ello es el proyecto de Corona del Hierro, que ya lo ponen de ejemplo en el mundo entero. Y es un proyecto que se hizo en la isla de Tenerife, se hizo en el Cabildo y en el... Y abajo en... Manuel Sendagorda y Ricardo Melcho. Son los dos que programaron el proyecto del proyecto de Corona. Pues la verdad es que eso tenemos que agradecerlo al Cabildo Insular de Tenerife, que hizo una gran labor en el tema de bodegas y queserías. Y entre ellos un gran político que fue Ricardo Melcho. Pues antes, mira, hacíamos... Cada agricultor hacíamos dos o tres mil litros de vino y los bebíamos entre los amigos y al final aquello se estropeaba, se hacía vinagre. Hoy no se consigue ni vinagre. Hasta el vinagre está escaso. Porque se prepararon unos técnicos que el Cabildo mandó a la península. Se trajeron primeras espadas de la península y se hicieron unos grandes vinos. Y como yo digo, todo lo bueno se vende. No hay ningún problema en ventas cuando el producto es bueno. Sí, efectivamente, lo que pasa es que se ha merodeado y se ha rodeado eso tanto que yo ya tengo mis dudas de que salga. Efectivamente, yo creo que lo lógico era que Tenerife tuviera una denominación de origen única. ¿Por qué? Porque en Tenerife se produce el 75% del vino de toda Canaria y vamos a estar a la misma altura que Fuerteventura, que no tiene viña. Efectivamente, era totalmente necesario, pero había una comarca que se oponía rotundamente o algunos bodegueros de esa comarca y no ha salido la denominación de origen Tenerife. Hoy en día ya está la denominación de origen Canaria y ya a esta bodega no le ha quedado otro remedio que entrar en la de O Canaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que vivir y si no hay uvas en abona tenemos que irlas a buscar a La Palma, a Lanzarote, al Hierro, a La Gomera o donde haya. Lo que está claro es que calidad hay en todas las islas y calidad no va a haber problema. Van a ser grandes vinos de gran calidad. Pero falta unión y la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, efectivamente. Y siempre ha habido unión. Yo creo que es más bien pues algunos bodegueros y tal que se han opuesto a que se sacara la de O Tenerife. Eso como cuando el tema de la reconversión, las reconversiones que nosotros hicimos aquí muy importantes que era recuperar a aquellos bidueños que necesitaba Canaria, que tenía Canaria, como era el Malvacía, el Gual, el Verdeyo, el Sabro, el Viejariego, el Marmajuelo, todas esas variedades. Y todo eso se recuperó. Y luego había que intentar otra reconversión importante que fue las variedades tintas. Con eso trajimos variedades mejorantes y hoy en día el sur presume ya de grandes blancos pero también de grandes tintos. No, eso no es así. Eso ya está demostrado en concursos nacionales e internacionales donde los tintos del sur han obtenido grandes premios. Hombre, yo creo que es un hombre del campo que conoce el campo y por lo menos escucha a los agricultores, visita los municipios, que eso es importante porque había consejeros de agricultura del gobierno de Canaria que no han pisado el campo solamente en el parlamento y en el despacho. Y así no se puede llevar a una consejería. Jesús es un hombre trabajador y su presidente un hombre muy inteligente. Pero hace falta más, más y más. Hay que reconvertir todo ese campo, hay que recuperar el almendro, un producto que no lleva casi agua y que está siendo muy, muy rentable, que en la península para conseguir una planta de almendro hay que esperar tres años de las grandes plantaciones que están haciendo y aquí yo creo que ese proyecto le toca a Jesús Morales apoyarlo para sacarlo adelante. Sí, hombre, hemos avanzado un montón. Yo recuerdo hace 25 años que era muy difícil encontrar una botella de vino canario en un hotel, una botella de vino canario en un restaurante. Era muy difícil, muy difícil. Hoy en día es muy difícil no encontrarlo. Hoy en día en casi todos los restaurantes y hoteles hay vino canario. Hay un hándicap que es el precio. Tienen que ajustar un poquito el precio. Los vinos salen en bodega a unos precios razonables de cuatro o cinco euros. Luego al consumidor ya se pone muy caro. Y yo creo que en comercio hay dos sistemas. Uno es cobrar el precio razonable y justo y el otro es cobrar mucho para enriquecerse pronto y ese es el más malo de todos. Hay que cobrar menos y vender más. Te puedo explicar respecto a las variedades que cuando comenzó esta bodega solamente para el agricultor había dos variedades. Una eran las uvas negras y otra las uvas blancas y no sabíamos nada de variedades. Hoy en día gracias a Dios tenemos una cultura vitivinícola muy importante y sabemos la cantidad de variedades que tenemos. Tenemos en blanca desde la cepa reina de Canarias que es la malvacía que tanta gloria nos dio que fue a los mejores palacios del mundo que en los mayores dramaturgos la nombran. tenemos tenemos nuestros listanes nuestro listán blanco y negro que da unos grandes vinos que da es muy bondadosa produce mucho pero depende de la zona produce mucho y calidad por ejemplo en las zonas altas de Granadilla Vilaflor Guimar Arico en las zonas altas da la listán blanco una calidad excepcional muy buena muy equilibrada pero también es verdad que para que una persona medre y vaya bien tiene que tener una comida equilibrada y eso es lo que tenían nuestras viñas hace 20 o 30 años porque se sembraban los terrenos y se plantaban las papas se plantaban hortalizas y eso se alimentaba la viña a la vez hoy en día el agua está tan cara que ya ni se siembra papas muy pocas y hortalizas poquísimas por lo tanto la viña se ha quedado con poca comida con poca variedad de comida y eso va a ser malo también pero todo eso se soluciona si hay agua porque si hay agua la gente vuelve a sembrar y podremos ser autosuficiente en un montón de productos que es lo que hace falta que seamos autosuficiente y no depender tanto del muelle nuestros vinos están llenos de lo que somos de lo que respiramos y hacemos nuestros vinos están llenos de alisios de suaves caricias y matices vinos de Tenerife todo lo que somos Cabildo de Tenerife Cabildo de Tenerife Cabildo de Tenerife Gracias por ver el video.